Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, vemos como el tirano de Nicolás Maduro queda completamente en evidencia luego de que el presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica del Colegio de Ingenieros, Winston Cabas, desmintiera que el gran apagón que afectó a todo el país en Venezuela haya sido producto del sabotaje. Ya vemos como ellos continúan pues mintiendo e intentándonos colar una realidad de Venezuela que no existe. Vemos como en los últimos días, tanto el tirano de Maduro como sus espirros han estado señalando de que todo esto era producto de un ciberataque y bueno señores, vamos a apuntar otro logro más de esa revolución tan maravillosa porque lo que os voy a contar ahora deja en evidencia todas esas mentiras de este narco régimen que están intentando pues no solo confundir al pueblo venezolano sino también a esa comunidad internacional. Vemos como este ingeniero, Winston Cabas, señaló que pues desmintió a Maduro sobre un posible ciberataque ya que es imposible. El sistema nacional eléctrico en Venezuela es completamente analógico y no es digital. Ya vemos como ellos ya pues lanzan mentiras al aire y no se están dando cuenta de que hay personas que tienen estudios y que saben perfectamente de que un ciberataque es imposible porque la red eléctrica en Venezuela no es digital señores, para eso hubiesen tenido que invertir muchísimo dinero el dinero que ellos no han invertido en los últimos 20 años y como es una red analógica es imposible que haya ocurrido todo esto lo que pasa que bueno, ellos ahora están lanzando cosas al aire y no se están dando cuenta de que están quedando en evidencia. Cabas añadió que el apagón es el resultado de inestabilidad y fragilidad del sistema eléctrico Maduro no cuenta con recursos suficientes ni con los profesionales para solucionar los problemas evidentemente lo que pues se ha señalado desde esta asociación es que bueno pues este narco régimen no ha hecho inversiones en el sistema eléctrico y ellos ahora pues están recogiendo todo lo que han sembrado y como no han sembrado nada pues ahora los venezolanos se van a tener que encomendar a Dios para que esto se solucione y sobre todo que una de las cosas que ya se han puesto en la mesa es que estas fallas eléctricas van para largo porque lo que se necesita es una inversión y eso este narco régimen no lo va a hacer muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego, adiós